Los innovadores Vamos a bailar con la cumbia de la Fabiola Solo buena música Fabiola, ven a bailar esta cumbia que es para ti Fabiola, ven a bailar esta cumbia que es para ti Baila, baila, baila Fabiola esta cumbia que es para ti Baila, baila, baila Fabiola esta cumbia que es para ti Y mi organito ¡Gracias! 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 Baviola, ven a bailar, esta cumbia que es para ti Baviola, ven a bailar, esta cumbia que es para ti Baila, 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 Baviola, esta cumbia que es para ti Baila, 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 Baviola, esta cumbia que es para ti Baila, 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 Gracias por ver el video.